En un momento determinado se planteó dentro del presupuesto de la OCE ese tema darle de baja. Después hicimos algunas intervenciones y se mantuvo. Esto es una cuestión que hay que monitorear permanentemente. Tenemos previsto, sí, tenemos previsto, una instancia con OCE para ajustar las informaciones de primera mano. Me parece que es bueno que dos intendencias hagan esta gestión. Si no fuera posible, en estos días, en la otra semana va a realizarse un consejo de ministros en Río Negro. Y bueno, estamos ahí nosotros gestionando una instancia con el presidente Vázquez. Veremos si lo podemos concretar, como lo hicimos en Salto. Pero el tema está sobre la mesa. Con Río Negro hablábamos con Lima de Salto. Ellos ya, por supuesto, lo tienen avanzado. Obtuvieron toda una etapa, por supuesto, de autorizaciones por parte de CAR o de otros organismos. Tenían financiación. Pero se incorpora un dato más. Que del lado argentino han logrado un sistema de cooperación que le permita avanzar con ese asunto. De hecho, estuve reunido con el intendente de Concordia y me decía que estaba en ese tema. Yo sé que los intendentes de acá, vecinos, también están con ese tema. Porque el gobernador Bordet me lo ha planteado. Hemos participado en algunas instancias. Así que bueno, incluso hasta por nosotros mismos, pero por el conjunto, vamos a insistir que la obra pueda concretarse. Gracias. 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 Gracias.